José Raúl y Valmiro José, los hijos de Chayito Tú vives diciendo por ahí que ya y que te aburriste de mi amor ¿Por qué? Ahora si estás que me dejas y a ti mi cariño no te hace feliz Con eso no matas mi vivir, mujer, yo soy el que menos pierde aquí ¿Y por qué? Tú si me dejas, me dejas que tus ilusiones no me matan a mí Si lo que quieres es marcharte, puedes irte, yo no ruego Más bien te daré el camino para que pases tranquilita Corazones más bonitos me han botado y no me muerto Yo no me doy más la vida y mucho menos por tus besos Por mí la que se va, se va Por mí la que se fue, se fue Por mí si tú te vas, te vas Puedo a ti que te vaya bien Ya no puedo ni asomarme a la calle Porque enseguida van a comentarme Que estás pendiente de otro amor Yo sé bien que ya otro empieza a gustarte La mujer cuando habla de uno en la calle Es porque a otro le gusta hoy Por mí la que se va, se va Por mí la que se fue, se fue Por mí si tú te vas, te vas Pues vete y que te vaya bien Ay amor, con el dolor de mi alma Adiós Rafael Mejía Jr. y Pedro Muy bien María Mónica Urbina Lista como nuestro valle de un padre Y para el alcalde de Ambalema Justo Chacón y la reina de Reina Doña Lidia Chacón Urbuela Si crees que me voy a ir a morir por ti Me perdonas, yo no sé rogar, amor Yo si te saco del pecho y te tiro al olvido En mesmos de un adiós Por mí no te vas a acostumbrar a que Te me pongas brava sin razón Si tú no te contentas solita Te quedas bravita por mi lado, mi amor Sé que estás acostumbrada a despechar a los hombres Yo no sufro de despecho, yo busco otra más bonita Tú no me partes el alma Ni con nada en esta vida La verdad es que si me dejas A mí nada se me quita Por mí la que se va, se va Por mí la que se fue, se fue Por mí si tú te vas, te vas Pues de ti que te vaya bien No sé por qué dices a toda hora Que después de ti yo no veo a otra Y que me puedes enamorar Loca Bájate de esas nubes, de esas cosas Que en el pueblo ya me han visto con otras Ay, picando aquí y allá Por mí la que se va, se va Por mí la que se fue, se fue Por mí si tú te vas, te vas Ay, Betty que te lleve el tren Por mí la que se va, se va Por mí la que se fue, se fue Por mí si tú te vas, te vas Ay, Betty que te vaya bien Por mí la que se va, se fue Por mí la que se fue, se fue